El aire de Santa Fe Radio, 91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Y hablando de escucharnos, y hablando de decir, bueno, hay que escuchar todas las posiciones, venimos de escuchar al ministro Goiti, ministro de Educación de la provincia, y esto fue hace apenas 40 minutos atrás, un poquito menos. Y ahora merece estar la otra parte, como a veces está primero Anzafe y después está el ministro Goiti. La idea no es uno primero, otro después, es cómo se da la posibilidad de tenerlos. María José Marano está en línea, está como representante de Anzafe, la capital. Siempre charlamos con Rodrigo, esta vez podemos charlar con ella. Estamos en aire de Santa Fe. Te saluda Luis Mino, estamos con Alejandra Pautazo. Hola María José, bienvenida. Hola Luis, hola Alejandra, hola a todos los que estén ahí en su piso y a la audiencia también. Bueno, rápido, arrancamos a fondo. Escuchá esto que decía, ¿sobre qué primer tema? El primer tema es si va a haber o no una propuesta superadora en la paritaria provincial, que va a ser el 12 de marzo. Y escuchá lo que decía el ministro José Goiti. A ver, ¿qué entendés? ¿Qué conclusión sacás? ¿Qué sugiere, no? Claro, ¿qué sugiere? Esa es la palabra exacta. Obviamente que si nosotros nos reunimos para tratar de modificar los puntos de vista. Nosotros desde el gobierno ya nos planteamos un criterio que tiene que ver con la verdadera posibilidad que tengamos de sostener lo que ofrecemos. Eso no lo vamos a cambiar, pero obviamente que podemos buscar mecanismos que flexibilicen las posiciones para llegar a un acuerdo. Yo creo que eso es de ambas partes. Sabiendo que los acuerdos van a ser imperfectos, que lamentablemente son acuerdos provisorios, no estamos discutiendo acá cómo resolvemos la pauta salarial para todo el año, que sería lo adecuado, sería lo deseable. Sabemos que estamos planteando ajustes mensuales posibles y en tiempos cortos. Entonces me parece que nosotros tenemos la predisposición a flexibilizar y a buscar el punto de encuentro. Y creo que del otro lado tiene que primar la misma actitud. Y yo soy optimista, creo que vamos a poder la semana que viene encontrar un punto imperfecto, pero un punto al fin en el cual podamos avanzar. Bueno, ¿cuál es tu respuesta después de esto? Bueno, Luis, vos sabés que ANSAFE nunca va al todo o nada, ¿no? De esto se trata la paritaria. Se trata de, como dice el ministro también, ¿no? Encontrar un punto en donde realmente se pueda encontrar una salida a este conflicto. Una salida que realmente todos queremos. Cuando el ministro dice que queremos los chicos en la escuela, por supuesto que nosotros queremos los chicos en la escuela. Escucho con un ruido, Luis, no sé si tiene que ver con algún acople. Te escuchamos perfecto. A vos... Ah, me suena el teléfono. Bien, continúo entonces. Digo, bueno, encontrar una salida en todo plan de lucha. Hay un ingreso al conflicto, que generalmente es en este momento del inicio de clases. Entonces, un transcurrir de la paritaria, en donde tal vez una vez no se encuentra un acuerdo. Una votación de los compañeros que opinan, ¿no? Porque acá no es que en la mesa ANSAFE dicen si le gusta o no le gusta y decide, sino que en cada escuela, cada compañero vota evaluando a conciencia realmente, porque son los compañeros y compañeras las que están con la comunidad, con las familias, con los alumnos a diario. Y a partir de eso se define. Bueno, nosotros tuvimos paritaria el 4 de enero, el 25 de enero, el 31 de enero. Alguna que otra paritaria técnica en el medio, donde también discutimos condiciones de trabajo, como el 6 de febrero y el 20 de febrero. Realmente han sido encuentros en donde se ha planteado, desde que no había dinero y no se podía pagar absolutamente nada, a otras resoluciones que fueron tomando unilateralmente el gobierno, y en esto realmente queremos dejar nuestra voz como ANSAFE, es que es necesario dialogar, pero también es necesario acordar las maneras en que la docencia Santa Cristina va a mejorar la salud de su salario. Bueno, sabemos que escuchaste toda la nota, me lo están pasando por privada, y entonces hay otro público que a lo mejor no lo escuchó. Por eso, Ale, te va a hacer escuchar otra parte. Sí, la que tiene que ver con un planteo que se ha escuchado de parte del gremio, precisamente, de que esta insistencia de hablar del ausentismo docente en el medio de la paritaria, justamente, es una forma de reinstalar el mecanismo del presentismo. Y esto contestaba José Goyt, ministro, ¿están pensando en reinstalar el presentismo? Bien, nosotros lo que estamos pensando es en buscar un mecanismo que reconozca el mayor compromiso. Nosotros no creemos que todos seamos iguales, no creemos que todos los docentes son iguales, creemos que hay muchos docentes, y la mayoría, diría, amplia mayoría, que tiene un nivel de compromiso importante con el sistema educativo, y a esos docentes los queremos reconocer y los queremos premiar. Eso no implica trabajar bajo la lógica del presentismo, eso implica trabajar bajo la lógica de premiar el esfuerzo, que es la lógica que tiene este gobierno, no solo con el sistema educativo, sino que es la lógica que tiene este gobierno y la impronta que tiene para todos los temas de la agenda. Vamos a premiar el esfuerzo. Si de eso se lo quiere llamar presentismo, bueno, me parece que no corresponde, porque no lo estamos planteando en esos términos. Pero yo ya no quiero discutir semántica, porque terminamos discutiendo semántica o terminamos discutiendo frase. Y no discutimos el sentido último. ¿Cuál es el sentido? A ver, premiar a que se esfuerce un poco más, ¿está bien o está mal eso? Si está bien, lo tenemos que hacer. Después yo no voy a discutir si es presentismo o si no es presentismo, porque la verdad es que digo disculpas, pero me tiene un poco cansado ese debate. Porque yo quiero discutir sobre el sentido de las cosas que decimos, sobre el sentido de las acciones que hacemos, y que me digan, ¿está bien o está mal? Bueno, si está bien lo vamos a hacer, y nosotros creemos que está bien. Entonces no quiero discutir más sobre frases, quiero discutir sobre hechos y quiero discutir sobre acciones. Esa, por lo menos, es la postura del ministro, ¿no?, que representa al gobierno. ¿Ustedes, qué, frente a esto, qué visión tienen, María José? Una normativa y una ley que nos rige. Y la ley que nos rige es el decreto 4597, los docentes lo conocen de PAPA, del año 83. Imagínate si pasaron gobiernos diferentes a través de toda esta historia de licencias docentes. Cuestiones que vamos mejorando en las reuniones en condiciones de trabajo, vamos incorporando algunas, algunas, por ejemplo, el Código 500, que ya no está por la pandemia, se fueron tomando en circunstancias puntuales. Este año hay una circular, la circular 1, que es del 12 de enero. Te digo, la primer paritaria fue el 4 de enero. Mirá si habrá habido tiempo para discutir, que ya el 12 hubo una circular sobre licencia. Nunca se discutió en paritaria el tema del ausentismo. Sí, fue el primer tema que planteó el gobierno al sentarnos el 4 a discutir. En ese marco de la ley, los docentes sabemos, hay un codigario, vamos a explicarle a la comunidad, un codigario que estipula desde el artículo 1 hasta el 99, cada uno de los artículos que un docente puede o no tomar en su situación de revista, siendo reemplazante, interino o titular. ¿Y en qué circunstancias? Atención de familia no sabemos una. Y en esto suelo decir que el sindicato no es quien regula esto, es el gobierno. El gobierno en funciones tiene auditorias médicas, juntas médicas, un sistema informático a través del cual se comunica, y que tiene que remitirse a la ley. Y esta circular, que debemos decirlo, está enmarcada en la ley, y que intenta, como decía también el ministro, controlar estas licencias. Nunca debió ser diferente, todo debe controlarse, para que se cumpla la ley. Así como pedimos el cumplimiento de la ley paritaria, que se cumpla la ley también y el decreto específico de licencia, pero sí el sindicato va a estar cuando en realidad haya alguna lesión de derecho. Cuando no pueda cuidar mi hijo, porque tal vez cambió de género y no está incluido en la licencia como estaba con su nombre anterior. Cuando tal vez sí, tengo una tía que tiene una enfermedad grave y estoy a cargo. Y entonces, bueno, en cuestiones puntuales, no se puede livianamente decir tanto el cuidado de suegro, de tío. Yo quiero recordar que las mujeres tenemos una larga lucha con respecto a también no hacernos cargo siempre de las tareas de cuidado. Y muchas veces la mujer, la mujer docente, la que tiene un trabajo estable, porque en eso hay que reconocer que los docentes hemos hecho un largo camino en carrera docente y estabilidad, somos las que terminamos sosteniendo no solo la familia propia, sino muchas veces varias familias en estas situaciones de inestabilidad y de desempleo, de desocupación y de miseria que muchas veces pasan las familias. Hay una pregunta entonces que se impone. ¿Cómo se puede llegar? Ya sé, ni vos tenés la bola de cristal, ni nadie la tenés acá, pero ¿qué puede haber si ofrecen el 7% otra vez, más que un no de parte de ANSAFE, de SADOP y lo que sea, porque ese 7% no termina por satisfacer? Obviamente no estoy discutiendo si es bueno o malo, digo porque si se reitera la cifra, a eso me refiero. ¿Cuál es la salida? ¿Sí o sí un mayor porcentaje de aumento? Mira Luis, la salida la va a plantear la docencia Santa Fe en el transcurso de lo que suceda. El ministro claramente está diciendo que nos convoca el doctor en los medios. La verdad, recién corto con Rodrigo Alonso, no había llegado por la mesa de entrada de ANSAFE provincial la convocatoria a paritaria. Por un lado esto, hay que tener la convocatoria la semana que viene. Nosotros concretamente estamos el día jueves y el día viernes de paro, conjuntamente también con la Nación, que hoy tiene la reunión con el Ministerio de Nación. Y en esto quiero decir también algunas cuestiones que se citaban, que muchísimas de las problemáticas también son nacionales. Y también depende de lo que está hablando hoy el gobernador, de lo que está hablando hoy el ministro, y lo que está hablando la CETERA por parte también como gremio representante de ANSAFE a nivel nacional. Por supuesto que hay temas nacionales, por supuesto que hay temas provinciales, por lo cual no podría adelantarte cómo se sale de esto, ¿no? Creo que sí se sale con diálogo, pero el ministro decía, bueno, estoy cansado de repetir lo mismo. Las maestras saben que muchas veces tenemos que repetir lo mismo, por eso enseñamos, pero también enseñamos que con la misma fórmula no se obtiene una solución, ¿no? Si decimos lo mismo y enseñamos de la misma manera, no hacemos que un alumno aprenda. Bueno, en Italia vamos 20 veces, pero 20 veces va a ser la misma oferta, la verdad no vamos a salir del conflicto. Y tanto el ANSAFE como creo que la docencia Santa Fetina y también la docencia nacional, no queremos conflictos, queremos soluciones. Y las soluciones son escuelas dignas donde los niños puedan ir a aprender, los docentes y los trabajadores y las trabajadoras, podamos ir a enseñar que la situación de la Escuela Ravera es una que se multiplica, la Escuela 27 también al fin de semana y otras más, por supuesto, de Santo Tomé, Jardines de Infantes. Me imagino que en toda la provincia es igual, no va a ser solo mi departamento el que tenga estos padecimientos. Y bueno, es una suma de cuestiones que también hacen al malestar, hacen al enojo. Nosotros sabemos que no nos tenemos que quedar plantados en el enojo, los docentes, cuando un niño se enoja, lo hacemos reflexionar, lo hacemos pensar en la salida, pero también lo hacemos nosotros. Queremos encontrar una salida, pero no es un 7%, no es desdoblando la deuda de la paritaria y volvemos a lo mismo. El respeto de la ley también, así como creemos que el gobierno plantea cosas que puede mejorar en su gestión, también creemos que debe haber cosas que debe respetar de otras gestiones, pero que son parte de la ley paritaria como el pago completo de la deuda de 2023. Perdón, me parece importante también quitar ya esto de que los docentes son corruptos, que los docentes faltan a clases porque quieren. Sí, hay que revisar un montón de casos, pero también destacar y dejar de recordar esa idea. ¿Dijeron la palabra corrupto? No, 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 en general digo. No, no, porque si no queda como que se dijo corrupto. No, lo dije yo. No, 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 pero dejemos de decir... ¿Dijemos de decir porque vos lo escuchaste en algún lado? No, lo digo yo. O sea, en todo lo que se engloba de lo que se dice de los docentes y que faltan a clases, que no quieren trabajar, que, bueno, o sea, alguien que no va a trabajar y presenta un falso certificado es una persona corrupta. Lo digo yo, yo pongo el calificativo de que se los trata de corruptos. El tema es saber, a ver, estamos hablando de este tema, María José, que ya continúa con la frase final o con su pensamiento final, Beba, es para que un gobierno sea este, el anterior, porque el anterior ya había hecho algunas denuncias en su momento, para tomarse, para tomar la decisión de transparentar esto, porque lo dijeron con números, con esto y con esto. Es decir, no pueden a la ligera, yo entiendo, porque para mí sería un horror saber que se tiraron números a la ligera. Es decir, si hay, tiene que haber habido una investigación exhaustiva, porque si no lo hicieron, la verdad, cometieron un error grosero, absolutamente grosero. Ahí está lo que yo digo, no, acá hay algo, o sí, acá hay un error provocado, provocado, a ver si me entendés, o hay un error, o hay algo inducido, esa es la palabra, inducido para generar un malestar con los docentes, o si no, acá hay una irritación profunda que deberá también ser revisada por la propia gestión docente. ¿Me entendés el equilibrio que quiero buscar? Sí, seguramente. Si tenemos una paritaria donde podamos analizar esos números que realmente son globales, porque una cuestión es cuidado familiar enfermo, que es una de las causales, tal vez. Pero sabemos que los concursos de dirección se vienen demorando, y también hay, lo verá cada familia en su escuela, ¿no?, donde lleva a los chicos. Que la directora no es titular hace años, y entonces hay otra docente ocupando el cargo de la dirección, y hay otra docente ocupando el grado que esa docente ocupaba, y tal vez sí se enferme esa docente y necesite un reemplazo. Estas cuestiones también se dan en lo que consideran la magia de reemplazantes. Que también hay que valorar que es trabajo para otros jóvenes que están iniciando la docencia, ¿no? No es que nadie desempeña, ni que hay nadie vetado. Esto es trabajo también para compañeros que van haciendo antigüedad y alguna vez titularicen. Mientras siga habiendo titularizaciones, que debe haber en todos los niveles, no solo en el nivel primario, como asiduamente se da más que en otros niveles. Mientras haya concursos, mientras haya movilidad jubilatoria, que es otra cuestión que atenta el Gobierno Nacional, habrá un recambio de docentes, por supuesto, y todo dentro del marco de la ley. El sindicato no tiene injerencia en las cuestiones de autorización o no de licencias médicas. Sí, en estos casos puntuales, que acordamos en la comisión técnica, que cuando veamos una cuestión novedosa, como puede haber una familia con dos mamás, y bueno, antes decía la licencia dos días para el varón cuando tenía un hijo. Estas cuestiones que puntualmente gestionamos, porque realmente hay una necesidad y un derecho. Si no, realmente la ley, aunque es vieja, debe cumplirse, debe mejorarse, debe optimizarse, y ese es nuestro trabajo. Exacto. Bueno, cierro con la idea también. Quería decir eso, como que dejemos de estigmatizar también y generalizar si es esto lo que está ocurriendo, que se investigue y se resuelva. Pero no podemos hablar de que todos los docentes. Lo digo también por los mensajes que llegan. Y por otro lado, siento que también este reclamo se trata de, por un sueldo digno, si no, no haría falta buscar tantos cargos como docente, estar cubriendo uno u otro por otros lados. Y bueno, ¿cuánto es hoy el sueldo base de un docente? ¿Alrededor de 300.000 pesos? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, ¿quién puede vivir con un sueldo de 300.000 pesos? No llegan incluso con el descuento ahora, ¿no? Los compañeros que llegaban no llegan muchas veces a 300.000 por el tema del descuento. De lo nacional, quiero aclarar también, de conectividad que logramos en la pandemia, los docentes y también el FONIT. El FONIT, que ya venía como un ítem en el salario y ahora ha sido retirado por el gobierno nacional, ojalá y los ministros y la CETERA que están reunidos logren que el presidente entienda que esto es parte de una ley que llevó 1.003 días de ayuno a la carpa blanca, que fue en el momento más difícil del neoliberalismo, donde logramos arrancar un PBI del 6,5 para educación. Priorizar educación, priorizar salud, va a ser seguramente que todas las provincias y finalmente la nación es en una mejor situación. Debe entenderlo el presidente, debe entenderlo el gobernador. Cuando dialogamos con los ministros, logramos entendernos, pero el tema es, como decía también el ministro, los hechos. Todos entendemos de pedagogía, todos queremos la escuela pública, pero finalmente los hechos son los que dicen esta escuela empieza, esta escuela no empieza por condiciones, este docente vota a rechazar la propuesta porque realmente los recursos son los que están faltando, o la voluntad política de que esos recursos lleguen a la docente. Lo último, ¿qué pasa si se extiende en el tiempo el conflicto docente y, como dice el ministro José Goiti, tienen una herramienta que es descontar los días de paro? ¿Podría llegar a suceder una cosa así? ¿Cómo lo vislumbran? Bueno, sería hacer futurología, otros gobiernos los han aplicado, ANSAFE siempre ha defendido el derecho a huelga constitucional, está informado al Ministerio de Trabajo correctamente, como ustedes saben, todos los papás, las familias saben, cuando hacemos un plan de lucha a la ANSAFE, y realmente lo hacemos de manera responsable. No creemos que una amenaza de un docente, que además cobra poco, está preocupado por sostener su alquiler, sea el mejor camino, digamos, nunca la amenaza sea el mejor camino. El mejor camino es la solución. Cuando discutimos con cualquier persona, si no tenemos argumento, inventamos un problema, yo creo que esto del ausentismo es para desviar claramente el eje, y cuando no encontramos la solución, amenazamos, no, no es así. Las mujeres sabemos largo de esto, ¿no? Y bueno, la docencia santafestina es masivamente de mujeres. No creo que sea el camino la amenaza al descuento, sí, encontrar una salida que sea digna, que sea, como ustedes decían, valorada por la docencia santafestina, y que por supuesto no sea este 7%. Igual, yo no recuerdo, tengo muchos años, que alguna vez la supuesta amenaza de descuento se haya hecho realidad. Se aplicó y después se volvió para atrás. Claro, bueno, sí, pero, a ver, está fuera de todo contexto llevar a cabo eso, es decir, porque la Constitución te permite luchar por lo que realmente crees que puede ser. Después se discutirá si es más o menos, pero ya llegar a ese punto sería muy triste. Gracias por tu tiempo, María José. No, gracias a ustedes por informar y a la comunidad, por supuesto, les estaremos informando cada paso que damos en esta idea de que mejore la escuela pública y mejore el salario docente, por supuesto. María José Marano, muchas gracias. Estamos en aire, delegada departamental del gremio de Ansaf. Gracias.